Hola, soy O-Ri. Aquí estoy con F1 Manager 23 y el equipo Aston Martin. Fin de esta tercera temporada. Vamos a arrancar la cuarta y última que vamos a hacer ya. Que bueno, no es que tengamos mucha esperanza, pero vamos a ver cómo evoluciona todo. Ha subido pulchere la valoración. Por lo tanto, vamos mejorando los pilotos, aunque seguimos un poquito lejos de los top. Hay muchos pilotos por delante. Y eso también es un handicap a la hora de conseguir los resultados. No cambiamos nada en pilotos. Que todos tienen contrato. Y en personal las salidas que se van a producir de Ian Gray, que ya rosa Morphy. Y de Chris Croningen, Ricardo Adami. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que tanto de ingeniería... Como no podíamos hacer nada... Ha sido el equipo y el de... Pero al final también... Realmente es un equipo que no sabemos usar. Nos hemos recuperado un poquito económicamente... Con los últimos eventos, pero no estamos para... Muchas florituras. Ya arrancamos la nueva temporada. Bueno, campeonatos de piloto de quinto. Constructores cuarto. Nuevo objetivo de temporada, cuarto. Tengo a largo plazo, plazo actual, cuarto. Temporada objetivo 2026. Temporada restante una. Por lo tanto... Creo que es la última temporada para ser campeones. Aceptado, ¿no? No voy a verlo del campo de equipo. Que es más que... Bueno, ofrecerlo siempre. Bueno. Compromisos de patrocinio. Y bueno, vamos con un poco el tema. Material promocional. Bueno, creo que esto tampoco... Crear productos promocionales que den visibilidad. Es un pago por adelantado. Es que estamos muy tiesos, ¿no? Vamos a dejarlo. Creo que vamos a dejarlo todo tal cual está. Vamos a buscar en 3 millones, pago único 20 millones. Vale. Adjetivo de la temporada, seguimos siendo cuarto. A lo mejor a largo plazo constructores con el objetivo de 2026 no tiene ningún sentido esto. Que no van a acorde, porque el largo plazo es el ya. Tema saldo. Espero no tener problemas. El cambio reglamentario que veremos cómo nos deja. Esto que baja un poquito el límite de coste. Bueno, el tema del motor. Con ese nos vamos a quedar en negativo. Y bueno, yo creo que nos vamos a quedar con el Mercedes. Vamos a salir con el Mercedes. Cierto que el tema de la eficacia del combustible no es muy allá. Mejor que otros y el tema de la potencia. Pero bueno, vamos a quedarnos con este. Bueno, ya tenemos los pagos iniciales y demás. Vamos con 18 meses. Bueno, arrancamos temporada. Mejora en frenado. Mejora en adelantamiento pulche aire. Mejoras de jauger. Los nuevos regalamentos que entran hoy. Desahogo de precios disponibles. Comienza el periodo de ATR. El tema este también. Rendimiento del equipo de boxers. Se mantiene. Informe interno. Bueno, pues estamos. Como estamos. Como estamos. Eh... 2025 movimiento. Una velocidad menor. Peor aceleración. Eficacia del DRS. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, vamos a ver cómo estamos. Bueno, estamos por debajo de la media. Si no somos el peor coche. Poco le va a faltar. Somos el peor coche de la parrilla. O sea, el destrozo que hemos hecho. Es de dimensiones. Es de dimensiones catastróficas. O sea. No es que no hayamos evolucionado. Es que no hemos... Hundido. Obviamente no hemos hecho esa investigación. Para evitar. Pensé que se iba a volar todo. Es que además yo creo que además. Somos el peor coche. Pero además va a ser con diferencia. O sea. Si no. Eh... Bueno. Simplemente con la media. Yo no voy a entrar en temas. O sea. Bueno. Pero si la verdad es que no hay mucha. Con la media. Que hago diferencia. Aquí hay bastante diferencia. Aquí hay un poquito de diferencia. Aquí hay un poquito. Aquí hay un poquito. Aquí hay un mucho. En velocidad alta. Hay muchísima diferencia. En aire y sucio. Bastante. Bastante. No vamos a mirar ya ni con Red Bull. O de Red Bull. Puede ser un disparate absoluto. Las diferencias. Pero. No sé. Con. Creo que. Alfa Tauri. Los que iban. Últimos. Y que. Iban fatal. Es que están por delante. Bueno. Claro. Es que somos el peor coche. Somos el peor coche. Con diferencia. O sea. Es una cosa lo que hemos hecho. O sea. No se puede hacer peor. O sea. Es imposible hacer lo peor de lo que lo hemos hecho. Es que es increíble. Es absolutamente increíble. Bueno. En entrenamiento. Vamos a dejar esto. Que nos mejora un poquito el tema de errores. Un poquito esto. Vamos a confirmar. Y bueno. Bueno. Os presento una temporada. Bueno. Quería hacerla. Pero realmente. Casi se me quitan las ganas. Las ganas. Vamos a desarrollar el coche. No se que es en lo que va que necesitamos. Velocidad alta. Era. Un punto. Pero necesitamos. Yo creo. Yo creo que un poco de todo. O sea. Es que todos somos futuros. Quitando. DRS. Reflexión de frenos. Todos somos futuros. Así que. Bueno. Vamos a. A. A mejorar cualquier cosa. Vamos a mejorar. Chasis. Bueno. Vamos a mejorar. Alerón. Casi siempre. Eh. Yo creo que deberíamos dividirlo casi. En. En. Cuatro mejoras. No hacerlas. Que luego. El tema económico. Lo que mata. No hacerlas intensivas. Me mató. Pero. Pero. Casi. Vamos a hacer tres. Vamos a hacer tres. Mejoras. Vamos a hacer tres mejoras. Vamos a hacer tres mejoras. Vamos a hacer tres mejoras. Y esto lo bajamos. Vamos en uno con dos. Y esto lo bajamos. Veintidós. Vale. Y luego, bueno, bajamos un poco a lo de siempre y bajamos a bajar el peso. Ya solo con esto nos da. Y... Apenas nos va a dar la aceleración, nos lo ganamos un poco en general. Quizá debemos tender un poquito... Armas a velocidad alta, aunque no hemos ganado nada de velocidad alta. Aquí sí, pero con esta no. Hacemos un poquito de eso. Vale. Y aquí pues ponemos tres. Normal. Y bueno, ahora delantero. Vamos a ver con fondo plano. Vamos a ver... Un 8 aquí, que es lo que nos queda. Veamos un 23. Bajamos peso. Y volvemos un poquito, pues yo creo que a... Tener un poquito más con alto. La verdad es que tampoco deberíamos bajar a... Baja. Ya que estamos bastante mal. No nos da tanto. Esto nos da algo de velocidad. Venga. Tenemos tres ingenieros. Cuatro en este caso. Venga. Y vamos con el último diseño. Creo que es una... Una suspensión. No va a haber un trasero. Y metemos bokeh. Peso. Lo bajamos. Bajamos. Baja aquí un poco esto. Estamos a... Pluses. Bastante... De reversión. Un poquito de aceleración. Un poquito más de velocidad. Bueno. Creo que lo... Lo vamos a dejar así. Los ingenieros que nos quedan. Y vamos con ello. Bueno. Pues nada. Así estamos. Esto es lo que toca. La mala gestión. Es lo clave. Vamos a ver. Pues seguro que ahora nos presentan la parrilla. Y demás. Ahora tenemos aquí todo esto. Voy a avanzar. Un poco la carrera. Realmente es bastante pronto. Los diseños se acaban ahí. No sé si deberán hacer algo. Y bueno. Vamos a ver las... Si han cambiado algo. Aquí por Red Bull. Bueno. No recuerdo los reservas. Pero vamos. Cambio de pilotos... Principales. Ferrari tampoco. Mercedes tampoco. Tampoco. Rastor Martin. Y no parece que haya cambios. De ningún tipo. En ninguna... De las parrillas. A priori... No recuerdo. No sé si estaba... Giovinazzi. En Haas. Bueno. Fórmula 3. Los nuevos talentos. Y Fórmula 2. Bueno. Preocupación por el simulador de carreras. Daño estructural a esta bolsa. Hay que hacer un análisis. Esto es que... Nos va a parar. El tema. En los últimos ocho días. Bueno. Pues nada. Vamos a ir ya... A la carrera. A ver cómo empezamos. Pero bueno. Se ha logrado una temporada... Muy, muy complicada. O sea. Lo que hemos hecho... Ha sido... Lamentable. Que decir. Bueno. Las incorporaciones de... De Ricardo Adami. De... Y a Rockmorphs. De Rockmorphs. De Rockmorphs. Y... Y... Y bueno. En tema de instalaciones. Esto está... Hay que renovarlo. Mejoramos la suspensión. Lo echamos. Yo creo que... Si fuera otro. A lo mejor sí. Será temporal del simulador de carreras. Esto está decente. 10 millones. Ahora... Ahora hay que ir... Recuperando económicamente. Y preparándonos para... Sakirk. El circuito de... Velocidad máxima. Velocidad baja y media. Y bueno. Pues... Aquí... Eso... Leclerc dominando ya. Al final de Verstappen. Así que bueno. Haremos esta... Temporada. No sé si acabaron. Quería ver un poco como... Como evolucionaba. No ha habido... Cambio tampoco en... En pilotos. Que recuerdo como digo. Así que bueno. Con... Con... Drugovic como quizá piloto más destacado. Que no tiene... Volante. Con... Y ya ven desaparecidos. Con el punto... Hamilton como... Alonso. No hacias más. Esta era la temporada pasada. Así que bueno. Vamos a ver como nos va esta temporada. Porque... Ya meterse en las curvas В... Va a ser duro. Vaya retraso. Que mal lo hemos hecho. que es que tampoco lo llega a entender, por supuesto que me pasé, pero supuestamente estamos evolucionando más en el coche, no ha sido así, pero bueno, no hemos hecho investigación tampoco, no lo hemos podido, pero aún así me parece muy exagero. Así que nada, vamos a dejar aquí y veremos cómo arrancamos en Bahrein, si realmente tenemos que pelear por entrar en Q2 o podemos estar un poquito mejor en lo que va a ser una temporada complicada, así que nada, estamos aquí, me despido, hasta luego.